Estamos en el Museo de Humboldt, provincia de Santa Fe, a 30 de enero del año 2023 y hemos venido a visitar este museo agrícola que es parte de la historia no solo de un pueblo sino también de la República Argentina a través del trabajo, la representación rural, a través de sus máquinas y también de toda la cultura general que está representada a través de la medicina, la escolaridad y las instituciones y la historia propia de este pueblo desde los movimientos sociales, sociales rurales con toda su historia y estamos en la presencia de su director, ¿no? No, uno de la comisión, soy de la comisión de este museo, acá soy de la comisión ¿Su nombre? Raúl Roa Raúl Roa R-O-A-R El apellido es R-U-A Ajá Y el nombre es Raúl ¿Y este museo tiene una dirección o es usted el que eventualmente se le dice? La dirección de este museo es Avenida San Martín No, la dirección, el director Y director acá ¿Son todos? Son, sí Ajá, bueno ¿Y San Martín entonces la dirección? Es acá, la dirección mía es San Martín 1822 Ajá Estaba a dos cuadras de acá, ni llega Al entrar acá me ha asombrado la cantidad de material y de información que esto provee Me ha asombrado no solo el acervo, sino también la cantidad de salas ¿Cuántas salas tiene este museo? Once Once salas Once salas Once salas Esto Y un patio Y un patio Y un patio Es el que estamos acá charlando Sí Este museo, que tiene tanto material, tantas antigüedades, está representado todo el trabajo antiguo, toda la cultura, como ya dijimos ¿En qué año comienza? ¿Cómo es el origen de esto? Se juntaron unos cuantos, yo no en esa época, pero se juntaron unos cuantos acá en Humboldt Y bueno, de los que formaron por primera vez ya no hay más ninguno, o casi ninguno Pero se formaron y bueno, trabajaron más o menos un año y medio y el primero de octubre de 1989 se inauguró en otro lugar de acá, pero se inauguró muy pequeño en ese momento, obvio Claro Así que entonces estamos en la presencia de una entidad privada, no política ni pública No, 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 no tiene nada que ver eso Gracias a Dios, han sido muy inteligentes Así que, sí, los felicito Así que bueno, todos fueron trayendo, consiguiendo piezas, pidiendo Sí, también pidiendo y también se recorriendo, viendo algo por ahí, preguntar qué es lo que querían hacer En el caso de tractores también nosotros veíamos por ahí Tractores, a ver, usted me dio una pista para preguntar Aproximadamente, no lo quiero poner en un problema ¿Cuántos tractores hay acá? En total ¿Los tractores estos de las máquinas vehículos, no? Sí, 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 pero los tractores que hay ahí adentro ¿Es visto ahí tractores arreglados? A ver, pese a uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve que funcionan Y uno, este, por el momento no, se los quiere poner en marcha, pero por el momento, este, no tiene costo, como usted sabe En carruajes, por lo menos más de una docena, hay carretas, carruajes, charretos No, sí, no llega tanto, son ocho, nueve Nueve Después hay un montón de máquinas como guadañadoras Sembradoras Sembradoras Arados que funcionaban por medio del caballo Arados que eran tiradas por caballo En fin, máquinas domésticas también, como las barropas manuales, ¿eh? Algunos artesanales y otros de fabricación industrial Tomas de fuerza también hay ¿Cómo serían? Las tomas de fuerza que funcionaban con el motor El tractor y con toma de fuerza, sí El tractor, no, además en las carpinterías o en las herrerías Ah, sí, en las carpinterías Estaba el motor Ah, motores a nafta A nafta, claro Sí, que marchaban, sí Claro Hacían marchar, ahí está la demostración de una carpintería, así No, no, no Esta es la área rural Y en el área, digamos, social Hemos visto los cuadros de los fundadores Todas esas cosas, sí Tenemos la sala de fundación, que es la primera Las fotos de los pioneros Sí, de la foto de los que fundaron Que fundaron Y la foto de los que fueron los agrimensores Primero uno, después otro Y, bueno, tenemos fotografías Algunas de los primeros productores que llegaron acá Hay una o dos fotos Claro Después de los acontecimientos de... No sé cómo decirlo, de la revuelta Bueno, no recuerdo No, la revuelta que hubo acá ¿Cómo lo llaman ustedes? Sí La revuelta de Humboldt la llamamos Porque fue en 1913 Ajá No, 1893 Ajá Por los altos impuestos Entonces, este... Acá los productores se rebelaron Y el gobierno no quería cobrar Vino a... No sé, a qué ser Mandó al ejército Y los productores de acá Se atrincheraron encima del techo de una escuela Y, bueno, le tuvo miedo Vieron esos luchadores, ¿no? Sí, sí, ya había problema en aquella época Sí, siempre duermos Sí, siempre hay Sí, siempre hay Sí, claro Este museo es visitado por turistas, por escuelas A ver, ¿cómo es la escuela? Ah, sí, visitado por escuelas Sí, nosotros acá traen varias escuelas de distintos lugares Vienen acá, en distintos grados No queremos chicos Tal vez Pueden traerlos chicos Pero para hablarles un poquito ¿Qué preferimos en la escuela primaria? Ahí van a dar charlas ustedes Claro No en la escuela primaria Que vengan acá Sí Cuarto grado Más bien adelante Sí, que puedan comprender Claro Claro Muy chicos Muy chicos Está bien Así pensamos nosotros Claro No es que no lo traigan, ¿eh? Bueno ¿Cómo se solventa esto? Porque acá yo veo que hay mucho gasto Cuando veo la pintura y el material Y toda la limpieza Ya estoy pensando Que esto tiene un costo alto de mantenimiento Bueno, en este momento tenemos 120 socios Y la cuota es mensual o anual Usted la paga como quiera 400 pesos por mes 400 pesos por mes 220 Representan 48 mil pesos A diciembre del año 2023 Sí, sí Sí, sí No, no Por todo el 24 son 400 pesos Ah, 400 pesos Por mes Usted puede pagarlo todo junto Pero además habrá rifas o algo No, rifas no Pero pedimos, por ejemplo Acá hay una cooperativa bastante importante Que es el Departamento Federal Argentino Y bueno Nos dan poco pintura Nos facilitan cosas con prolongada Con más adelante para pagar Y después llamamos a políticos Y le pedimos plata Que nos dan algunos La diputada acá en Esperanza Que nos traen Con la genodina Bueno ¿Y se cobra entrada? No ¿No? Se puede dar algo lo que quiere A voluntad Sí Bueno Espero que le haya sido muy bueno lo que vio Sí Que se lleva una buena impresión Buena impresión Muy satisfecho Y bueno Espero que esto quede también como un recuerdo Y que su palabra Sirva para quienes pueden escuchar esta entrevista Que sirva como ejemplo Que el amor por el pueblo Por la tradición Por el trabajo Por todo lo que hace a la patria Sea útil para todos ¿No? Bueno Muchísimas gracias Viendo su persona Muchas gracias 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 Gracias